Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. En el video de hoy te voy a hablar sobre la gran actriz Nora Salinas y el anuncio que realizó a través de redes sociales sobre su retiro. Nora Alicia Ortiz Salinas nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de junio de 1976. A la fecha tiene 47 años. Es famosa por interpretar distintos personajes en las telenovelas. Ella desde niña comenzó a estudiar actuación ya que siempre le gustó y su madre le inculcó esta pasión también por las artes y la metió en distintas obras de teatro, en distintas escuelas de música, baile y canto. Pero sin duda su gran pasión siempre fue la actuación. Siempre te quise. En el año 1993 Nora representó a Reynosa en el concurso Mixta Maulipas y ganó el certamen. Fue a la Ciudad de México para tomar parte en el concurso La Chica TV y tuvo gran éxito. Luego de todo esto el director del Centro de Educación Artística de Televisa la vio. Entonces ella le comentó sobre su sueño de ser actriz y la invitó a formar parte de esta prestigiosa academia de donde han salido grandes estrellas no solo nacionales, también internacionales, como la mismísima Salma Hayet y Eiza González. Debuta en el año 1994 en Agujetas color rosa. Luego confidente de secundaria Esmeralda. En Esmeralda en el año 97 tuvo prácticamente un papel protagónico e incluso muchas personas comenzaron a decir que ella le robó al protagónico a la propia Esmeralda que era interpretada por la queridísima actriz Leticia Calderón porque su personaje de Gracielita hizo mucha conexión con el público y el final del personaje fue bastante triste y emotivo para los fans de esta telenovela. Luego de esto la vimos en distintos unitarios de Mujer Casos de la Vida Real. Entonces llega Rosa Linda donde interpretó a Fedra, la antagonista de la historia. En la década de los 2000 pudimos verla en muchísimas historias como A mí la niña de la mochila azul, Carita de Ángel, María Belén. Recientemente la hemos visto en Amores con Trampa, El Bienamado, Hijas de la Luna y la última telenovela en la cual ella participó fue La Mexicana y el Güero. En el año 2019 la actriz fue foco de bastantes noticias alrededor de toda Latinoamérica ya que fue hospitalizada por problemas respiratorios de manera urgente. Ella se llevó un gran susto de salud durante ese año en vísperas de días navideños. Esto lo informó ella misma a través de sus redes sociales que se encontraba hospitalizada y le había diagnosticado una enfermedad del problema respiratorio que tiene que ver con los pulmones. A través de unas fotografías en las redes sociales la actriz comentó que estaba bastante triste, que se encontraba hospitalizada y que esperaba salir con vida del lugar. Esto preocupó muchísimo a sus fanáticos quienes comenzaron a divulgar distintas teorías del verdadero estado de salud. La revista TV Notas publicó que se encontraba en un estado bastante crítico, pero luego de todo esto Nora Salinas sale, vuelve a hacer su vida normal porque podemos volver a verla en algunas telenovelas, pero tristemente no la hemos visto más en las pantallas luego de que termina su participación en La Mexicana y el Güero. La actriz no es muy asidua de las redes sociales, ella no comparte muchas cosas de su vida, de su familia, pero cabe destacar que ella tiene dos hijos y actualmente tiene una relación con Agustín Arana y tiene un matrimonio bastante estable, pero ella muy poco comparte su vida privada en redes sociales. Entonces, esto que le diagnosticaron hace dos, tres años, esta cuestión en los pulmones le ha venido afectando en el transcurso del tiempo y según ella se retira del mundo del espectáculo, se retira de la televisión, supuesto y alegadamente, para abocarse, para dedicarse a su salud, ya que ciertas escenas de riesgo o incluso conducir podría llegarla a alterar tanto que comienza a tener problemas respiratorios. No se sabe si es un problema que tiene con los pulmones, algo bastante grave, no se sabe específicamente si es asmática, si es algún tipo de asma, porque la actriz no ha dado ninguna declaración por su propia boca, más allá del día que la hospitalizaron que se encontraba grave, que ella sí comentó que estaba pasando por esta situación, que se encontraba triste y que le pedía a sus seguidores que oraran por ella para que saliera de allí con vida. A través de historias en sus redes sociales, específicamente en Instagram, anunció que se va a tomar un tiempito para dedicarse a sus hijos, a su familia, para compartir con su pareja, sin embargo, no especificó que se trataba de la salud. Salieron varias notas por allí que comentaban que la actriz nuevamente tuvo recaídas de este problema que tiene respiratorio y que por eso había anunciado su retiro. La vida de esta actriz no ha sido color de rosa, siempre ha pasado por situaciones difíciles. Primero, en su carrera, ella no quería ser más la villana de las telenovelas, no quería que el público la viera siempre con una imagen de maldad. Entonces, bueno, fue cuando aceptó el personaje de la tía Pelucas y le cambió la vida porque con este personaje trascendió fronteras y comenzó a solidificar su presencia en la televisión. No obstante, todo este éxito obtenido por su carrera se vio eclipsado por los problemas que tuvo con su primer marido que le costaron la custodia de su hijo mayor, José Miguel. Penora Salinas disfrutó los festejos que sus compañeros de novela le organizaron por su cumpleaños. La actriz celebró esta fecha sin su hijo, pues aún continúa el juicio por su custodia contra su ex, Miguel Borbolla, quien según medios del espectáculo, la culpó en el pasado de tener problemas con la bebida y ser bipolar. Luego de estas supuestas acusaciones, se reportó que el empresario aprovechó una de las visitas de su hijo y desde hace un año, Nora no lo ha visto. Todo esto que le ocurrió a Nora Salinas en su vida, el hecho de estar alejada de su hijo, la llenó de muchísima tristeza, de muchísima indignación, tanto que la llevó a una depresión. Gracias a Dios y gracias también a que siempre estuvo rodeada de sus familiares, ella pudo salir de esa esfera tan negativa en la que estaba envuelta. Ella decía que su vida era tan triste y tan negativa que tampoco quería representar eso en las pantallas, haciendo las villanas que siempre son robamaridos, son mujeres frustradas, son mujeres altaneras. Entonces ella quería como que por lo menos en sus personajes una felicidad, ser positiva, alegre y casualmente llega el personaje de la tía Pelucas a cambiar la vida para siempre. Sin duda se va a extrañar en las pantallas a esta grandiosa actriz. Le deseamos lo mejor, espero se recupere y regrese pronto porque es una mujer sumamente talentosa. Te invito a que te suscribas a mi canal, por supuesto le dejo un me gusta al video y coméntame cuál telenovela de Nora Salinas es tu favorita. En lo personal me encantó su personaje de la tía Pelucas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!